¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No manches! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Sigue así! ¡Ya me mató este mono! ¿Lo mató? ¿Lo mató? ¿Lo mató? ¿Lo mató? ¡Si lo maté! ¡No más! ¡El mejor Grenin... ¡Mi amor! ¡Oh! ¡Me vengo! Muy bien amigos, vamos a probar a Grenin... ...que pues la verdad es que... ...lo que platicamos en el directo del día de ayer... ...que me sorprendió bastante su... ...¿Cómo se siente? No sé si lo trabajaron en secreto... ...la verdad no te sabría decir... ...yo sentía a Greninja mucho mejor... ...eh... ...yo... ...este fue mi primer jungla... ...de hecho... ...antes del... ...Crossel Jungla meme... ...que si realmente esa... ...esa historia si me llevó a máster, eh... ...ese perro... ...jajaja... ...sale, estas son las medallas... ...y esos son los ítems... ...sale... ...y bien pues vamos a darle... ...ahorita al jungleo... ...a ver qué onda... ...la verdad es que ayer... ...lo sentí muy diferente en directo... ...esperemos que... ...que esta... ...pues prueba... ...con la construcción... ...modificada a... ...y enfocada a daño... ...nos ayude un poquito... ...la verdad es que... ...la de críticos... ...estuvo bastante bien... ...pero... ...creo yo que... ...si nos vamos de anotación... ...obviamente pues... ...siempre... ...eso... ...eso nos va a ayudar... ...aparte de los otros dos ítems... ...eh... ...ofensivos que traemos... ...no... ...así que... ...pues vamos a ver... ...estos hay es... ...que quiero repartir shurikens... ...repartir... ...eh... ...daño... ...híjole... ...de estos chavos.... ...se quedaron atrás... ...vamos a ver si podemos... ...eso... ...eso... ...muy bien... ...vamos... ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pum! ahí mira... ...míra... ...y vamos a usar... otra vez... ...el... ahí... ...el equipo ayudando... ...perfecto... Ahí la primera anotación Vamos a ver si podemos hacer otra anotación Dos stacks Estaría perfecto Híjole Aquí no hay nadie Perfecto, para mí Pues yo voy a poder anotar No, F ¿Qué onda con los de la línea? ¿Qué onda? ¿Qué onda con estos chavos? Están raros Están bien Están raros estos chavos Ya no vamos a poder anotar más ¡Ay, güey! Eso Vamos ¡Pum! ¡Listo! Bien, listo Hay un güey ahí escondido Cuidado, cuidado, cuidado Ok, ya se fue Nada, nada, nada Eso Muy bien Ahí la El KO De anotación Que digo No está nada mal Pero yo prefiero hacer mi jungla Vamos, vamos, vamos Tiene ulti Tiene ulti Pero Antes de que reaccione Y se dé cuenta Que la puedo usar Lo vamos a matar Y voy a tratar de anotar 50 puntos Dale Pues ya está La cuarta El cuarto stack Desaparecimos Este Meta Uy, es que perro Pum Borrado ¿Listo? Vamos Dale Y con esto Sería el quinto stack Pero Está interrumpido Por este cuate Vamos a ver Si el robo de vida Es suficiente Parece ser que sí Pum, 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 pum Listo Híjole, híjole, híjole Uy, si me agarraba Me mataba Listo Perfecto Y A ver si Podemos anotar Por fin El Gengar ¿Qué onda? Ay, güey No, 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 no Eso, listo Es que Ese es lo malo Del Garchomp Que no te puede O sea, es muy difícil Que te atrape ¿A dónde vas, perro? Lo usamos de impulso Ahí Pum, pum Listo Usando la ulti Para perseguir Estos perros, ¿no? ¿Y aquí no se quedaron Haciendo junglas Para anotar? Sí, mira ¿Qué pasó, chavo? ¿Y ahora qué? ¿Por qué tan atrás? Pero Momazo ¿Qué pasó, güey? Sale, sale, sale Hay que atraer A los momazos ¿Verdad? Creo que los enemigos Dijeron Yo ya no voy a ir Porque nada más Me mata el Gengar Mejor me pongo Una nota Bueno Es una Una Honestamente Creo que es Una decisión Sabia de su parte Ja, ja, ja ¡Pum! Ah, no la tiene La Shuriken Momazo Ya, me voy a quedar Aquí arriba Ya no sé No deberíamos de hacer Esto, chavo Sale, o sea Ustedes deben de No, o sea Es que sí voy a defender Y ya barro Por arriba Por arriba Vamos por arriba Por arriba Ahí está Ahí está uno Ahí está el otro ¿Dónde vas, perro? Sale Vamos por el Blaster No, primero por el Por el Este, güey Sacó la ulti Y se enojó Se enojó No, nada Momazo, eh, perro ¿Dónde está Blaster? ¡Ay, güey! Nada, nada Yo también saco mi ulti, perro A ver No se me va No se me va Eso Me quiere distraer, eh No será tu destino Caer en mis manos Lo va a robar esa jungla Eso ¿Qué sigue? Puro tanque ¿Pero por qué no me tocan los de papel? Bien Esa es la construcción de Greninja Espero te haya gustado Vamos a ver los resultados Vamos a ver el daño que hicimos Todas esas estadísticas Que pues importan muchísimo Porque si Te va Según tú Bien Y no entregas resultados Pues como que no, ¿verdad? Pues creo que 19 kills No está nada mal Este Vamos a ver el daño Estamos con 108 de daño Pues creo que está bastante bien Todos los demás Pues muy mal Honestamente Les fue Pésimo ¿Sale? El Lucario Es pésimo Pésimo Él sí lo estuve observando Los otros por lo menos Defendieron su línea Pero el Lucario Pésimo Pésimo Muy malo Muy malo Pero pues No Creo que Si nos centramos en nosotros 108 de daño 108 mil de daño Y pues la construcción 19 kills Las anotaciones Pues tendrían que ser Eso Eso es en el camino Pero pues creo que está bien ¿No? Bien aterrizado Ese Pues digamos Las estadísticas Muy bien Espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente Video de Pokémon Unite Ha regresado Greninja Honestamente Siento que está Bastante bien ¿Tú qué opinas? Déjame saber en los comentarios Y saludos Ay Ya me voy Uy Ni salí en el video Ya Oye Pero tú ¿Qué haces aquí? ¿No estás muerto? Sí Me dejaron visitar la tierra un día Hablé con Kamisama Oye Pero pues Kamisama es de un anime Eso no es real No 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 creo No creo No 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 No